Y doy la bienvenida, por lo menos a las quintas jornadas de doctorado. Este año ya no podíamos dejar de pasar la oportunidad de venirnos aquí a nuestro brazo armado de la difusión y divulgación científica que es el Museo Elder, así lo dijimos desde el principio, y tenemos toda la colaboración del director para hacerlo. Aquí se están desarrollando multitud de actividades de la universidad. Y además en el marco de la FIMAR, que es la Feria Internacional del Mar, verdad que la feria es temática, pero es un polo de atracción social muy importante e inevitablemente, y cómo no, la conferencia que este año nos hemos venido arriba, hemos traído lo mejor, ahí con don Pedro Echenique, ahora le presentarán. Llevo a dar la palabra al director del museo, José Gilberto. Buenos días, ilustrísimo y magnífico rector y vicepresidente de la Fundación del Museo de la Ciencia y Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. La universidad es parte intrínseca del museo. Le damos la bienvenida y en unas jornadas como esta, dentro de la feria, por un lado, de FIMAR, que abre un elenco de actividades a la población en general. Y por otro lado, las jornadas de doctorado con un magnífico programa, que lo que hace además es trasladar lo que significa la divulgación científica al contexto también de la población en general. Siempre decimos que el conocimiento a través de la metodología científica se convierte en sabiduría. La labor que conecta universidad con sociedad a través de un canal de comunicación, en este caso el museo, con más de 200.000 visitantes, ofrecer esta aula complementaria universitaria como es el Museo de la Ciencia, siempre está a disposición de ustedes. Felicidades y gracias también por hacer que seamos los receptores de este evento. Yo, aunque sea vicepresidente, rector, yo tengo que decir que gracias a ti por siempre ofertarnos este espacio y estar tan activamente vinculado a toda la actividad universitaria. El que ya ha organizado conjuntamente con la dirección de la escuela es el vicerector José Miguel Doña. José Miguel. Hay que decir que esta jornada de doctorado, las quintas, se han retransmitido siempre para toda la comunidad universitaria a través de OpenULPGC y hoy repetimos. Yo soy de concretar y voy a comentar algunas cuestiones y algunos números. Quiero decir que la participación, yo esperaba que este año pudiera ser un poquito más floja con los cambios de formas de doctorado que ha habido y, sin embargo, hemos alcanzado los números más altos de los últimos años, 34 comunicaciones en póster, 19 presentaciones orales, o sea que todo un éxito. Las jornadas anteriores hemos buscado temas que pudieran ser interesantes para los doctorandos. La primera fue sobre las tendencias en la educación de doctorado en Europa, seguimos con los procedimientos en el doctorado, las buenas prácticas, ahora mismo la divulgación y difusión de la investigación y nos comprometemos a seguir buscando temas interesantes, transversales, que puedan ser útiles para los doctorandos y que así le vean un sentido a la participación en esta jornada. El agradecimiento al profesor Pedro Echenique, al que voy a presentar a continuación, es premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, premio Max Planck en el año 98, catedrático de Física de la Materia Condensada en la Universidad del País Vasco, presidente de honor de la HACIUNDE, Academia de Ciencias, Artes y Letras del País Vasco, presidente del Donostia International Physics Center, del Centro de Investigación Cooperativa Nagune y del Material Physics Center, y vicepresidente del Campo de Excelencia de la Universidad del País Vasco. Hizo su postdoctorado en el OAC Rights National y Nordita, es doctor por la Universidad de Cambridge y Autónoma de Barcelona, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra, fue consejero de Educación y Cultura y portavoz del Gobierno Vasco entre los años 80 y 84, miembro de la Real Academia de Ciencias y de la Academia Royal de Belgique, ha sido overseas fellow en el Churchill College y profesor visitante en el Cavendish Laboratorio de Cambridge. En fin, no voy a abrumarles con más datos, seguramente uno de los que esté más orgulloso es el de ser hijo predilecto del País Vasco. Y para no extenderme más, le cedo la palabra para que inicie su conferencia, que se va a titular La sublime utilidad de la ciencia inútil. Muchas gracias. Bueno, en lo que el profesor se… yo solo añadir a lo que ha dicho el vicerector, que es una excelente persona y muy cercana y muy enfadada, yo creo que lo vamos a comprobar hoy. Bueno, pues nada, iniciamos las jornadas con la conferencia y nos movemos nosotros ahí. Cada vez que tengo estos líos con los ordenadores me acuerdo, ciencia es lo que un padre enseña a la hija y tecnología es lo que la hija le enseña al padre. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por esta amable invitación, la fantástica cena austera, porque son tiempos austeros, pero excelente, ayer, y esta cariñosa presentación. La verdad es que esta presentación a mi padre le hubiese gustado. Mi madre incluso se la hubiese creído. Y yo agradezco porque, siendo exagerada, viene del afecto. Siempre que tengo que dar una charla general, suelo leer algunos artículos maduros o antiguos. Y estos días leía, para preparar lo de hoy, el discurso que Henry Rowald, el presidente de la Sociedad Americana de Física, hizo al terminar el siglo XIX. En ese discurso él se pregunta por qué el médico, cuando viene a mi casa, solo me puede decir que mi amada hija y mi amada esposa van a morir, que él no puede hacer nada. Este discurso es especialmente conmovedor, porque él mismo murió de diabetes 18 meses después. El remedio de la insulina se descubre en el año 20. Y a la pregunta de por qué este sufrimiento, él da la respuesta correcta. La respuesta es la ignorancia. El remedio es todavía desconocido. Este es la ignorancia. La ignorancia es la fuente de muchos males. Entonces, con lo que sabemos hoy, cuánto sufrimiento nos podíamos haber ahorrado en el siglo anterior. Y quizás el sufrimiento de hoy no estaría presente o no estará presente en los años 30 o 40. Igual aparecen otros. La verdad es que este es un carácter muy atractivo. Cuando tuvo que testificar en la Corte Suprema norteamericana, el juez le preguntó, ¿quién es el mejor físico de los Estados Unidos? A lo que Rowald contestó yo. Cuando volvió a su universidad, sus colegas le acusaron de una cierta arrogancia. A lo que él respondió es que estaba bajo juramento. Entonces, él siendo un buen científico, él se pregunta, ¿cómo es posible que un avance conjunto de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, de la física, de la química, no haya solucionado esto? ¿Cabe esperar que un padre como yo, al terminar el siglo XX, no esté en este sufrimiento? Y la respuesta es sí. Es exactamente lo que ha pasado. El siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología y de la aplicación del conocimiento científico a reducir la dependencia del hombre, de la persona, con el medio natural. Hacer que la vida sea más larga. La mitad de ustedes, y ciertamente yo, no estaríamos aquí si esta charla hubiese sido a principio del siglo XX. Hacer la ciencia ejercido una acción humanizadora de la sociedad. El siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología. Es verdad que no ha ido acompañado este triunfo de un desarrollo ético equivalente. Y aquí la palabra es equivalente. Porque con todo lo que estamos viviendo y con todas las burradas que estamos viendo, estamos infinitamente mejor que hace 100 años. 300 millones de personas murieron de viruela, que es una enfermedad dura, desfigurante y dolorosa, en el siglo XX. Hoy la viruela está erradicada. Hace 40 años había 1.900 millones de personas en situación de pobreza extrema. Hoy 700, que es muchísimo para los medios que tenemos. Por eso he dicho que el triunfo de la ciencia y la tecnología no ha ido acompañado por un triunfo ético equivalente. Pero este es tema para otra charla. Igual en las jornadas del año que viene puedo venir con más tiempo incluso disfrutar de esta tierra tan estupenda y tan maravillosa. Pero este triunfo de la ciencia y la tecnología no es casualidad. Empezó hace unos 2.500 años cuando los griegos huyen del mito y encuentran en la razón una forma de preguntarse sobre el universo y sobre la materia. El triunfo de la ciencia moderna es fruto de una combinación con éxito de dos realidades. Por un lado, la realidad física, testeada y testeable por el experimento. El experimento es el único juez de la verdad científica. Y por otro, la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surge de la búsqueda de coherencia interna que aportan las matemáticas. Y en este sentido, la ciencia moderna es griega, con Arquímedes como pionero. Luego ya podríamos ponerla en Galileo. O sea, que es una cosa que ha empezado hace pocos años. Y se fundamenta este triunfo en una fe. Es muy curioso que la ciencia se fundamente en una fe. O si quieren, en un optimismo. El creer que el universo es comprensible. Que podemos entenderlo. No hay prueba científica de que el universo tenga que ser comprensible. Y menos de que nuestra mente, que es fruto de accidentes históricos en la evolución, la historia de la evolución quiere decir las opciones que se está tomando, sea capaz de entenderlo. Es verdad que los éxitos del pasado justifican la fe y la esperanza en el futuro. Pero es realmente admirable y maravilloso que nuestro mundo sea comprensible. Y todavía más, que sea reductible a algoritmos matemáticos. Este es un optimismo que los científicos tenemos. Y que podríamos llamarle, si prefieren, el encantamiento jónico en referencia a Tales de Mileto. Ahora bien, aunque hoy me voy a concentrar en el aspecto utilitario de la ciencia, hay que resaltar ante una audiencia tan distinguida, aunque heterogénea. Y, en unas jornadas como hoy, el carácter cognitivo de la ciencia. Su capacidad de decir cosas a la imaginación. La ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas. Es una aventura intelectual. No es un conjunto congelado de dogmas. Es una aventura intelectual, dinámica. Una aventura humana. Que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión. Sin despreciar otras contribuciones señeras de otras ramas de las humanidades. Porque la ciencia moderna es el triunfo del humanismo clásico. A veces el aspecto del triunfo material de la ciencia oscurece. Que la ciencia moderna es el triunfo del humanismo clásico. Y que hoy las preguntas de los pensadores griegos se contestan en los laboratorios de física. Pero el triunfo de la ciencia moderna nos lleva a una reflexión. Que por encima de su carácter utilitario, la ciencia es cultura, humanismo. Como en mi opinión, sin despreciar otras contribuciones, como he dicho. El edificio conceptual de la ciencia moderna es la obra cultural, colectiva, más importante de la humanidad. Es quizás la obra de arte colectiva más importante de la humanidad. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgieron en una gran explosión hace unos 13.700 millones de años. Hemos aprendido que todos los seres vivos están emparentados. Que provenimos de una misma molécula que llevamos en nuestras células como testigo vivo de la evolución de la vida. Hemos aprendido que los átomos, cuando se unen, producen propiedades emergentes absolutamente diferentes de las constituyentes. Hemos aprendido que somos nada, que vivimos en un planeta pequeño, en los arrabales de una galaxia, como la que hay cientos de miles de millones. Aún así, la luz tarda ocho minutos en ir al Sol y tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia, como la que hay cientos de miles de millones. Hemos aprendido lo que nos decían, la mayoría de ustedes es muy joven, no se acuerda de esto. Nos decían en la cuaresma, cuando éramos obligados. Yo soy de uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, en el Valle Navarro del Roncal. Esta frase casi provocaría un terremoto político en Pamplona. Somos polvo de estrellas, somos literalmente polvo de estrellas. Venimos de un polvo de estrellas y estamos sumergidos en un proceso cíclico inexorable que nos llevará a ser polvo de estrellas. Aquellos nos decían en miércoles de ceniza, polvo eres y en polvo te has de convertir, ha sido ratificado por la ciencia. Y en todo este progreso inmenso, la física ha jugado un papel fundamental. Porque los físicos somos los historiadores y los profetas del universo. Historiadores y profetas del universo. Estudiando las regiones más pretéritas del cosmos, aquí podríamos poner 10 a 26 metros, queremos entender cómo empezó todo en la gran explosión. En realidad, este infinito de lo más grande y este infinito de lo más pequeño están muy conectados. En palabras del gran físico español, Alberto Galindo, nunca se ha combinado en tan alto grado lo grande y lo pequeño. La cosmología y las partículas elementales, el alfa de la gran explosión y el omega de la desintegración de la materia, citando de forma indirecta a Tellar de Chardin. Pero entre estos dos infinitos que son los que atrae la imaginación popular más, el bosón de Higgs o las ondas gravitacionales, hay otro infinito que es el infinito de lo complejo, el hombre o la persona, la mente, la intensidad, la meba, que para esto es igual. Entonces, es el infinito de lo complejo. Y esta ciencia de partículas elementales y de cosmología tiene que ser completada con otra igualmente importante, que es el entender la naturaleza real de los objetos normales, que es la física, la biología, por qué el aluminio es un metal, cómo funciona el mecanismo de transmisión de la vida. Y esta ciencia no es sólo tan importante, sino es más desafiante, porque tiene que adecuarse al experimento aquí y ahora. Nosotros no podemos hacer cálculos que difieren por 10 elevado a 50 órdenes de magnitud, como algunos de la teoría de cuerdas con los experimentos. Entonces, esto es lo que ha llevado, estas leyes ha llevado, a través de cuatro leyes, que ya la saben ustedes, ha llevado a la organización del universo. El universo se organiza a través de la gravitación con la teoría de la relatividad general. Y nuestro mundo se organiza a través de la fuerza electromagnética. La ley de Coulomb es la ley más importante de la naturaleza. Toda la complejidad de la materia es la ley de Coulomb. Y nosotros hemos surgido como un proceso de evolución hacia la complejidad. Al principio, la materia se va dividiendo en una fase que se podía llamar la escalera cuántica. Al disminuir la temperatura después de la formación del universo, van surgiendo estructuras cada vez más complejas, más finas. Al principio, surgirán los quarks, luego surgirán los núcleos, luego surgirán los átomos y luego las galaxias, luego la materia condensada, la materia organizada, la vida y el pensamiento. Y no tenemos por qué pensar que esto para aquí, porque vete a saber lo que vendrá. Estamos empezando en una etapa fascinante, porque estamos empezando a entender que quizás podamos entendernos a nosotros mismos. En estos momentos, la neurociencia, la biología, es uno de los grandes campos de investigación. Ah, bien, dicho esto como introducción, si yo tuviese que resumir en dos palabras la ciencia del siglo XX, que ha cambiado el mundo, elegiría átomo y gen. En tres elegiría átomo, gen y bit. Pero, ¿átomo por qué? Porque en este siglo hemos entendido la estructura de la materia. Y si tuviésemos un cataclismo y solo pudiésemos pasar a la siguiente generación una información para que empezase de nuevo a los pocos supervivientes, Richard Feynman se pregunta en sus justamente famosas y reverenciadas lecciones de física, ¿cuál es la información que contendría más contenido en menos extensión? Y él concluye, y yo estoy de acuerdo, que es la hipótesis atómica, que las cosas están hechas de átomos, unas partículas pequeñas, que cuando se alejan o intentamos alejarlas se atraen, pero si intentamos acercarlas se repelen. Eso ya fue predicho de otra forma por Epicuro, digo, por Demócrito y luego por Epicuro y Lucrecio y compañía, se trasladó a través de la cultura hasta que Dalton y otros llegan a ver cuál es la estructura del átomo. Fíjese esta frase, esto casi se podría decir hoy en las clases de física o de química o de biología. Es como los átomos son las letras de un alfabeto, pocas, pero de eso sale la Divina Comedia, Shakespeare o Petrarca o Cervantes. La construcción, la combinación de esas letras llega a una diversidad infinita. En realidad la charla de hoy se podría resumir en dos frases. La primera es, las cosas, los constituyentes últimos de la materia son muy sencillos y obedecen a ecuaciones de gran simetría. De hecho nosotros somos electrones, neutrinos y quarks, toda la materia que conocemos. Y sin embargo, hay esta combinación, y es de la segunda parte, da origen a un universo inmenso de posibilidades absolutamente fascinante e inexhaustible. Esto sería el resumen de la charla de hoy, pero vamos a hacerlo más largo porque ya que hemos venido hasta aquí... El modelo esto, déjame que les explique el átomo, ¿qué es el átomo? El átomo, para los que no son de ciencias, un átomo es una cosa pequeña, un átomo es una manzana como una manzana es a la Tierra. Esta es la dimensión del átomo. Por supuesto que si uno va hacia abajo tenemos los quarks, tal, 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 quizás las cuerdas, y si vamos hacia arriba tenemos todo el universo. Pero hay dos descubrimientos claves para entender la estructura del átomo ya experimentalmente. Uno es el descubrimiento del electrón por Thomson. Thomson, este se hace en el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, un laboratorio pequeño donde yo he hecho el doctorado. No hace falta ser un laboratorio grande para ser un gran laboratorio. Y ahí descubre el electrón. Pero el descubrimiento clave, y quizás el experimento, o de los experimentos, es muy difícil jerarquizar esto más importante de toda la historia, es el de Radaford. Radaford descubre que el átomo es vacío. El núcleo, la carga positiva, los protones, y luego Chadwick descubre el neutrón, están concentradas en un tamaño infinitamente pequeño. Lo descubre lanzando partículas alfa contra la materia y viendo que algunas de estas partículas alfa son repelidas para atrás. De hecho, es como si uno disparase un cañón a una hoja de papel y el obús retrocediese. La probabilidad de que esto ocurra es más grande que la probabilidad de que una partícula alfa fuese repelida por un átomo si la carga positiva estuviese distribuida uniformemente. Esto es lo más técnico de la charla, no se asusten. Pero el hecho de que una partícula sea tirada para atrás indica que en el átomo la carga tiene que estar en un punto muy singular y el resto es vacío. Es como en nuestra juventud nos decían nuestras novias cuando querían cortar como si el electrón le dijese al protón «Oye, tú me atraes, pero necesito mi espacio, hay que salir por ahí, hay que salir por ahí». Pero la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de que una partícula alfa fuese desviada por un átomo si la carga positiva estuviese distribuida uniformemente con una esponja es 10 elevado a menos 3.500. Ríense ustedes de las diluciones homeopáticas, ¿no? Y esto lo encontró el gran Rodefor. ¿Por qué? Lo importante es que para entender la clave de la comprensión del átomo es debido a la gran revolución conceptual, la gran revolución cultural del siglo XX que es la física cuántica. El átomo es estable por un principio de indeterminación que impide al electrón acercarse al núcleo. Cuando se intenta acercar, aumenta la energía cinética y se descalabra la situación. La materia es estable por el principio de exclusión de Pauli, pero eso es otro tema. Es la física cuántica la clave de la explicación del átomo y ahora nosotros estamos en condiciones de manipular los átomos individualmente creando nanotecnología. Y nanotecnología no es algo que va a venir. Nanotecnología en cualquier plaza de Canarias o en cualquier plaza de San Sebastián se sienten a una cafetería y tienen nanotecnología por todos los lados. Con lo cual, la gran revolución de utilizar, manipular los átomos a escala individual está en marcha. Pero la física cuántica no solo es una revolución conceptual, epistemológica, sino que está detrás de gran parte de la tecnología moderna, la microelectrónica, por ejemplo. Se dice hoy que el 30% de la economía mundial depende de conceptos de física cuántica. Además de eso, es la que abre el camino a la biología para la segunda gran revolución conceptual, que es el gen. Porque la física cuántica es la que permite, a través del enlace atómico, porque esto va a través del enlace químico y a través de la difracción de rayos X, de comprenderla, a descubrir la segunda gran revolución biológica del siglo XX, que yo resumo con el gen. Una modesta foto realizada por una mujer, Rosalind Franklin, esta quizás es la fotografía científica más importante del siglo XX. Cuando ustedes pasan luz por unas rendijas de la ventana, aparecen zonas claras y oscuras. Eso es debido a la naturaleza ondulatoria de la luz. Si en vez de rendijas de una ventana tienen planos atómicos y en vez de luz tienen rayos X, pues les sale esto. Esta es la figura que esta mujer, Rosalind Franklin, hizo del ADN. Esa mujer fue injustamente tratada por serlo. No recibió el premio Nobel. Había muerto antes porque en aquel momento no entendían que los rayos X... Madame Curie le pasó lo mismo con la radioactividad, pero que los rayos X podrían ser perniciosos. Rosalind Franklin es una de las grandes injusticias del siglo XX. No es raro que la mujer fuese tratada mal, porque la Royal Society, que se creó en 1600 y pico, Newton estuvo allí de presidente, admitió a la primera mujer en el año 1979. Madame Curie, premio Nobel dos veces en París, a principios del siglo IX, fue aceptada en la Academia de Ciencias Francesa. Los vascos solemos decir una frase si fuese verdad una de las tres, pero esto de que me vaya lento me rompe el ritmo. Esa foto da lugar a una gran revolución. Una gran revolución. Estos son Watson y Crick, también en el Cavendish Laboratorio. Es muy curioso que este laboratorio pequeño, el laboratorio en que Thompson descubre el electrón, es en el que Watson y Crick elucidan la estructura de doble hélice del ADN. Y esta gran revolución es que en la estructura doble hélice del ADN, y más en concreto en la forma en que los cuatro nucleótidos o los cuatro letras del lenguaje de la vida se articulan a lo largo de la cadena, a lo largo del eje, va encerrada la forma en que una generación transmite sus características a la siguiente. Va encerrada el secreto de la vida. Y esto es uno de los grandes descubrimientos de todos los tiempos. La segunda gran revolución cultural, biológica, y aquí hay tres revoluciones. La primera revolución es todos los seres vivos compartimos el mismo origen. Darwin y Wallace. La universalidad del origen. La segunda revolución es todos los seres vivos compartimos la misma forma de transmitir la información genética. El ADN de los organismos de todos es químicamente idéntico, difiere en tamaño y secuencia. La diferencia entre un león y una mariposa no está en la estructura, en la materia, en los átomos, sino en la forma en que se articule esa materia. Y esta es la segunda gran revolución biológica. Los ADN son químicamente idénticos, difieren en tamaño y secuencia. Compartimos los genes con las moscas, incluso con el plátano. Algo que seguramente se les hace mucho más obvio a ustedes cuando oyen algunas declaraciones en televisión que cuando oyen otras. Y nosotros esto nos ha permitido al genoma. Nos ha llevado a la medicina personal. Nos ha llevado a la terapia génica. Hoy, la vieja aspiración reflejada tan hermosamente en el cuadro de Kranach, sobre la fuente de la juventud, en que uno entra anciano y sale joven, hoy es técnicamente probablemente posible. ¿Se puede alargar indefinidamente la vida humana? Pues en principio sí. Y esto ya es una conclusión científica que está publicada en la revista Science y en la revista, en dos veces la revista Science hace más de 10 años, ¿qué hay que hacer para vivir más? ¿Ustedes quieren vivir? ¿Podrían vivir? Quizás yo ya no, porque me engancharía un poco tarde, pero los que estén hacia 40 pueden vivir unos 540 años si los experimentos que se han hecho en moscas y ratones fuesen exportables al tamaño humano. Eso había que andar con cuidado. El chiste fácil sería que el tamaño importa, pero en estos momentos sería políticamente incorrecto. Pero le voy a decir qué tienen que hacer para vivir más. A estas chicas, a la periodista que sonríe con tanta alegría, le voy a decir qué tienen. Primero comer menos. Pero tú, obviamente, no comes mucho, o sea que esto ya está bien y eso con lo bien que se come en Canarias. Segundo, mucho frío. El frío alarga la vida. Es casi literalmente muerte de frío. Y la tercera recomendación, que es lo que hace que las moscas y ratones vivan mucho, no es la abstinencia sexual. Peor, es eliminación de las gónadas sexuales. No sé si siguiendo estas reglas podrían vivir ustedes mucho más, pero que la vida se les iba a hacer muy larga, seguro. Y ahora, dicho esto, quisiera explicar, especialmente dirigido a los doctores, algunas características esenciales de la ciencia, que no se entienden bien. Porque se piensa que la ciencia es un conjunto, como he dicho antes, congelado de dogmas, es seguir un método científico. Y sí, pero no es eso lo que es la ciencia. La ciencia, por encima de todo, es creatividad. En primer lugar, es creatividad. En segundo lugar, es comunicación. Comunicación a los pares con las revistas científicas y comunicación a la sociedad. Tenemos la obligación de comunicar a la sociedad qué hacemos, para qué sirve lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Porque una sociedad científicamente informada es más culta y, por lo tanto, más libre para tomar decisiones que configurarán decisivamente su futuro y ser menos susceptible de influencia por grupos de presión. Ciencia, por lo tanto, es comunicación, en segundo lugar. Pero, en primer lugar, es creatividad. Por eso, la ciencia... No se puede aprender a hacer ciencia como método o receta. La única manera de hacer ciencia, como lo saben ustedes bien en esta universidad, es hacerla junto a los que la hacen bien. El ejemplo. Por eso son tan importantes las escuelas de pensamiento, las tradiciones. Por eso es tan importante Cambridge y no lo dudo que serán las palmas de Gran Canaria. Porque Coen Tanuchy, premio Nobel francés, es discípulo de Kassler. Y Haroche es discípulo de Coen Tanuchy en el mismo laboratorio. Tres premios nobles. Ciencia, por encima de todo, es creatividad. Y no se puede aprender más que haciéndola. No se puede aprender a nadar leyendo libros sobre natación. Se aprende a nadar nadando. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se hace para construir un espacio creativo? ¿Qué es lo que hace que la Florencia del siglo XV, me imagino, produzca Leonardo da Vinci, Rafael, Alberti, Brunelleschi, una pleyada de genios? No puede ser genetic drift, no puede ser deriva genética, requeriría más tiempo. ¿Qué es lo que hace? Pues no sé. Porque la creatividad surge en algunos lugares como los duendes, aparecen. Lo que sí sé es que avalanchas de hojas excels, metodología, burocracia, no producirá. Eso es lo que tenemos en mucho de nuestro sistema, porque tenemos un sistema tan regulado, tan impuesto por normas. El sistema español está sobre regulado e infrafinanciado. Pero hojas excels no producirán creatividad. Lo cual no tiene que ver con rendición de cuentas, que eso siempre es positivo. Pero esto es tema que debatiré junto con el rector en Salamanca, que estaremos el lunes. Y sobre todo también tiene que tener que, la ciencia, y para los doctores jóvenes que vais a empezar el doctorado, vosotros probablemente estéis dudando. Podré, no podré, pasaréis por crisis. Yo he dirigido 27 tesis doctorales y siempre pasa lo mismo. A mitad del doctorado, el estudiante, sobre todo las mujeres, no sé por qué, porque igual son más inteligentes y se valoran menos, porque tienen una crisis. Dicen, no soy tan listo como los demás, no voy a poder hacer. Cuando le explicas, no, no, ese que te parece tan listo, eso que te ha contado que es tan bonito, se lo conté yo a él ayer. Entonces, al final, surgen de ahí de esa crisis y hacen un doctorado maravilloso. Lo que quiero deciros es que la voluntad, el afecto por lo que hacéis, es la condición esencial. No tendréis ningún problema. Cuando entréis en crisis, tomaros una semana de vacaciones, divertiros y volver, lo vais a hacer bien, confianza, porque es voluntad. Ya lo dijo Cajal, toda obra grande, tanto en ciencia como en arte, es fruto de una gran pasión al servicio de una gran idea. Si os gusta lo que hacéis, disfrutáis con lo que hacéis, lo haréis bien, sin ninguna duda. Luego, me parece que hay preguntas y sobre esto estaré encantado de opinar, porque tengo opiniones muy tajantes. Puede que es incorrectas, pero claras y que las tengo sobre cómo debe ser un doctorado. Segunda característica, pues primera creatividad. Segundo progreso. La ciencia es largo plazo. La ciencia es progreso. Somos pequeños todos, somos eslabones de la cadena. Por eso es tan importante un doctorado una vez más, porque aunque a vosotros os parezca que más da que el pico de no sé qué de absorción esté a un electro, un voltio por encima, por debajo, lo importante, aparte de las capacidades que desarrollaréis en contando estas cosas, es que sois eslabones de la cadena. Y si entendéis esto, os daréis cuenta de vuestra propia importancia que es grande. Además, esta idea de progreso, de colectividad, de esfuerzo colectivo, de apoyarnos en los anteriores, introduce una diferencia con el arte. Porque no tendríamos la Gioconda sin Leonardo da Vinci. No la tendríamos. Tendríamos otra cosa. Pero sí tendríamos la estructura de doble hélice del ADN sin Watson y sin Crick. Lo hubiese encontrado otro. Nos apoyamos en los anteriores. La ciencia, como le dice Radarford, no depende del esfuerzo solo de una persona, sino un esfuerzo colectivo en que todos añaden a la gran estructura del conocimiento. Y vosotros vais a ser parte de esa estructura igual que yo, igual que otros. Luego hay dos o tres singulares, pero pocos, como Newton, o Maswell, estos ya son. Pero en general, los demás, no hay grandes diferencias de inteligencia entre las personas. No hay grandes diferencias. si se sabe extraer el talento que uno lleva dentro y todos los estudiantes de doctorado lo llevan y por eso es muy importante que se trate a los estudiantes de doctorado como personas con un proyecto humano y personal y no como mano de obra barata mayor en gloria de un director. Mi experiencia es que en las universidades españolas la gente, los profesores, los directores lo hacen muy bien, son generosos y dan más de lo que reciben. Pero esa parte colectiva de la ciencia no os olvidéis. Es lo que decía Newton. Si he podido ver tan lejos es porque me apoyo en las espaldas de los gigantes anteriores. En realidad, no es de Newton esto, es de un teólogo 200 años antes, Bernard de Charles, que Newton utilizó para humillar a Hooke que era pequeño y sin embargo ha pasado como un gran estadista, un gran pensador. Si he podido ver tan lejos es porque me apoyo en las espaldas de los gigantes anteriores. Por eso, conociendo la historia de esta frase, me gusta a mí más algo muy importante de André Gid. Una vez que leí yo en el diario de André Gid algo que refleja muy bien este carácter colectivo de progreso de la ciencia y también de cómo hay que tratar bien a los mayores, a los que han avanzado en la ciencia y se jubilan. Esto que estoy diciendo cada año que pasa lo veo más evidente, claro. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que les precedieron y se retiraron. No olviden esta frase. Por ejemplo, aquí, si quieren, vamos a entrar un poco más técnicamente pero muy breve en este carácter colectivo de la ciencia. 200 años de ciencia de 1800 a 2000 de la luz, de la difracción de la luz al genoma, de la luz a la vida. 1800, Young, un genio enciclopédico que es el que descubre la visión tricomática en medicina, el módulo de Young, en ingeniería y la difracción. Cuando la luz pasa por las rendijas de una ventana aparecen zonas claras y oscuras. Así como dinero más dinero es mucho más dinero, luz más luz, a veces es más luz y a veces oscuridad. Eso es la difracción, el carácter ondulatorio porque hay cancelaciones. Luego si en vez de luz visible tiene rayos X y planos atómicos pues sale la figura de difracción de un plano. Luego Crick desarrolla la teoría de difracción por una hélice y aquí está Rosalind Franklin. En cuanto Rosalind Franklin hace esta figura y Crick la ve entiende que es la doble hélice. Se le hace la boca agua y el corazón le empieza a batir. Lo escribe en una carta. Es muy fácil explicar el 95% de la física por qué la figura de difracción de Rosalind Franklin lleva la estructura de doble hélice. Simplemente con una filmina y un láser pero no tengo tiempo el año que viene. Y entonces de aquí ya luego ver el dogma de la biología molecular del ADNRN y el génoma 200 años antes. Por eso cuando alguien ahora quiere patentar un gen ¿de quién es la patente? de Young de Young de Von Laue de Maxwell que es el que permite entender que la luz no es más que un caso especial perdón, perdón, perdón Uy, uy, uy. Esto de la ciencia de la hija como ven es verdad. Entonces cuando alguien quiere patentar un gen decía ¿de quién es la patente? Creo que es Fernuda el que dice lo que el espíritu del hombre ha descubierto para el hombre es patrimonio de todos y no puede ser patrimonio privado. El conocimiento básico no puede ser patentado. Tiene que ser un ya se van por los políticos no porque les aburra yo en la charla ¿verdad? Totalmente verdad. Bueno entonces el el conocimiento básico tiene que ser de todos. lo que el espíritu del hombre ha descubierto o el espíritu del hombre es patrimonio de todos. Primera parte pues burocracia creatividad no carácter colectivo creatividad. Tercera parte uno de los grandes elementos de la creatividad es la burocracia. La burocracia es el cáncer del comportamiento creativo porque la burocracia en estos momentos existe una tendencia ha sido señalada por el vicerrector y por el rector a dirigir la ciencia a ver el contenido tecnológico de las propuestas a dirigir la investigación hacia fines prefijados de antemano de carácter inmediato pensando que de ahí puede venir la solución a los problemas. la sociedad al principio está de acuerdo con estos pero como no vamos a pretender que investigue la gente en lo que va a curar el cáncer en lo que va a curar el Parkinson como vamos a dedicar fondos a pensar sobre el universo sobre la estructura atómica cuando tenemos gente muriéndose en los hospitales esto es parece y sin embargo es un error es un error inmenso y lo voy a se lo voy a explicar ahora porque nosotros no somos suficientemente sabios para adivinar lo que va a venir y el conocimiento debe avanzar en todas direcciones y esto va en contra de los burócratas y se lo voy a contar porque veo que están un poco cansados es un momento peligroso porque en general una audiencia distinguida inteligente como ustedes está demostrado científicamente que no pueden mantener la atención durante más de 15 minutos independientemente de lo brillante del orador afortunadamente para ustedes lo que se ha descubierto también es que a partir de los 15 minutos la audiencia se concentra en salvajes fantasías de todo tipo incluidas las que ustedes están pensando pero ahora les voy a hacer recuperar y explicarles con un ejemplo que es esto de la burocracia antes de que se me desvíen un ejemplo estando en Londres en una reunión con empresarios europeos el presidente de una gran compañía me dijo que teniendo él entradas para ir a escuchar la sinfonía en acaba de Schubert pues y no pudiendo ir le dio la entrada al director de personal y al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó ¿qué tal el concierto? y el director de personal le contestó ¿tendrá usted mi informe? mañana por la mañana esto dejó perplejo al presidente que acudió raudo y veloz a la mañana siguiente a su despacho y se encontró con el siguiente informe informe sobre informe sobre la sinfonía que acaba de Schubert durante considerables periodos de tiempo los cuatro boes no tienen nada que hacer y su número debía ser reducido y su trabajo distribuido sobre todo a la orquesta por lo tanto eliminando los picos de actividad los doce violines estuvieron tocando notas idénticas y el staff de esta sección debía ser drásticamente reducido si un volumen un gran volumen de sonido se requiere esto se puede obtener mediante un amplificador electrónico mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorcheas esto parece un refinamiento excesivo y se recomienda que las notas se redonden a las corcheas más cercanas si esto fuese así sería posible emplear personal de baja formación no se paró no veo un propósito útil en repetir con las trompas pasajes que ya han sido tocados por la sección de cuerdas si todos estos pasajes redundantes fueran eliminados el concierto podría ser reducido a 20 minutos y finalmente señalarle señor presidente que si Schubert hubiese tenido la suerte de tener el director de personal que usted tiene hubiese podido ciertamente hubiese tenido tiempo para terminar la sinfonía se ríen pero esto pasa en la evaluación en esta tendencia burocrática a troquelizar los procesos de investigación en informes en que los jóvenes tienen que explicar cada cuatro meses qué van a hacer al día siguiente les falta el sosiego y es necesario para avanzar la investigación esto es lo que en filosofía se llama metabasis analizar correctamente pero con parámetros incorrectos con visión incorrecta y lleva a la catástrofe y esto nos lleva a la siguiente reflexión que en investigación como en música la burocracia ciega tiene el efecto de destruir la creatividad si realmente respetamos la ciencia tiene que permanecer libre de excesos burocráticos porque más importante y sobre todo más rentable y este es el segundo mensaje de la charla que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera un caldo de cultivo donde la creatividad pueda florecer esto es la sublime utilidad de la ciencia inútil ¿no? ¿a dónde hubiesen llevado estudios detallados en el pasado sobre la vela? a mejores velas desde luego nunca hubiesen llevado la electricidad se necesita pensamiento libre para obtener la electricidad la investigación básica es necesaria la resonancia magnética nuclear ahora han quitado el tema en lo de nuclear porque políticamente es incorrecto pero ahora no sé cómo se llama magnetic imagino entonces esto surge de preguntas básicas sobre el comportamiento del spin nuclear en un campo magnético y de preguntas de cómo estos spins bailarían si se les pone la danza de las radiofrecuencias o transformadas de Fourier para codificar la imagen todo conocimiento básico esto es algo que nunca hubiese sido encontrado con un programa billonario en dólares destinado a encontrarlo lo mismo que pasó con el cáncer Nixon creó un programa billonario que se estrelló porque en aquel momento no se conocía lo suficiente de las bases moleculares de las enfermedades y otro tipo de cosas para avanzar o el láser que les voy a decir del láser el láser fue llamado durante mucho tiempo una solución buscando problemas hoy es una industria en sí misma hoy podemos seguir al virus de la gripe infectando en tiempo real hoy podemos seguir el movimiento de los electrones en tiempos de centosegundo o incluso de atosegundos el atosegundo es la millonésima parte de la billonésima parte del segundo para que se haga una idea de esto de lo que esto supone hay tantos atosegundos en un segundo como segundos en toda la edad del universo y hoy se puede seguir en tiempo real el movimiento de los electrones en sólidos en este caso en tunsteno o volframio y en una investigación que la parte de Donostia ha hecho de San Sebastián el análisis teórico ¿qué hubiese pensado el descubridor del láser Towns al ver como incluso las temperaturas más altas que se pueden lograr en la Tierra son las mismas temperaturas que hay en la corteza del Sol en el Sol se logran en Livermore y pronto en Burdeos con láser o como los láseres pueden parar átomos para obtener temperaturas de la milésima parte de la millonésima del grado ¿qué hubiese pensado ante esta explosión de tecnología que produjo el preguntarse sobre el comportamiento cuántico de las transiciones electrónicas en la materia? pues no necesitamos quedarnos con la incógnita porque nos lo dijo antes de morir a los 99 años hace dos años él dijo que él se sentía como un castor abajo de la gran presa de Colorado poniendo sus palitos de hierba y viendo la presa de Colorado y diciéndole a su amigo el conejo yo no construí la presa pero está basado en una de mis ideas eso es lo que él sentía ante la sublime utilidad de su ciencia inútil o Maswell las ecuaciones de Maswell las ecuaciones de Maswell son codifican la electricidad y el magnetismo hoy están por todo el mundo hace 150 años no se conocían Maswell también el Cavendish Laboratory en Cambridge y estas ecuaciones justifican 300 años de investigación básica solo estas ecuaciones son bellas por lo que recogen por cómo se desarrollaron y por todas las ideas que trascienden a lo que el propio Maswell vio que contenían y hoy siguen admirando al mundo con una explosión de metamateriales etcétera que no tengo tiempo de desarrollar las ecuaciones de Maswell por lo tanto o estos son ejemplos de la física pero lo mismo podía haber hecho de medicina aunque conozco mucho menos el campo en realidad yo soy hijo que nadie se sienta ofendido porque soy hijo de médico y estoy casado con una médica entonces lo que les voy a contar espero que no haya médicos en la audiencia que se sientan ofendidos y si lo se cuenta de los cirujanos sobre todo prefieren la acción esto de pensar y tal hay cirujanos a los que he oído que a vez que veo un médico en la biblioteca me entran ganas de cerrar la biblioteca y estas cosas porque ellos quieren acción y se cuenta de un cirujano que paseando corriendo por las orillas del lago Michigan vio ahogarse a un hombre en el lago entonces se tiró y le salvó y cuando lo estaba reanimando en la orilla vio a otro ahogándose y desesperado se tiró y cuando exhausto lo tiró a la tierra vio a otros ahogándose y a la vez a su colega de bioquímica sonriendo con la pipa fumando y mirando a la gente y le digo pero ¿cómo puede ser así? haz algo y el otro le contestó estoy haciendo algo estoy intentando desesperadamente encontrar quien está tirando a la gente al lago entonces la sublime utilidad la ciencia inútil entonces por ejemplo en los años 80 yo trabajé en lo que se llamaba propiedades electrónicas de agregados atómicos clusters llamábamos y entonces yo no sabía que estaba haciendo realmente nanotecnología que estaba y nosotros calculamos las propiedades electrónicas de estos agregados y cómo podían ser cambiados si poníamos aislante de sílice en una capa de oro etcétera y cómo estas resonancias dependen de los el movimiento de los electrones en estos sitios dependen pues del material este en este caso oro de la anchura o el grosor de esta capa de oro del material y la dimensión y el radio que podíamos dentro y resulta que ahora estas oscilaciones que se llaman plasmones son oscilaciones colectivas del gas de electrones pueden ser excitadas iluminando con infrarrojo que penetra el tejido y esa excitación es lo mismo que igual han visto en la internet el puente de San Luis que empieza a oscilar con el viento y cuando la oscilación entra en resonancia con la frecuencia natural de oscilación se amplifica y se destruye aquí pasa lo mismo esta excitación se libera de forma localizada en un tumor de cáncer de pecho y funde las células cancerosas sin destruir el entorno esto ya ha sido probado en la universidad de Austin etcétera en Texas con éxito y está ya el primer protocolo para humanos la sublime utilidad de la ciencia inútil las dos investigadoras que recibieron el premio ayer salía en la cena en la conversación con el rector esta técnica CRIPS-CAPS que es la técnica de editar genéticamente el genoma con precisión casi nanométrica cómo puede cambiar y está cambiando ya la medicina etcétera y las dos candidatas hubo una candidatura al premio príncipe de Asturias yo estuve en aquel jurado de hecho presidía aquel jurado y ganaron el premio había otros que podían haber compartido pero no iban incluido en la candidatura el jurado no puede hacer nada el jurado premia lo que se le presenta no lo que otros creen que se debía haber presentado pero ellas inmediatamente declararon la curiosidad y este es el mensaje a los estudiantes de doctorado despierte las ganas de seguir como la financiación para proteger la ciencia básica para potenciar la seguridad esta es Charpentier yo creo que ganarán el premio Nobel sin ninguna duda la cuestión es quién va el tercero en el ticket puede ir alguien cercano aquí o no entonces esto es lo importante es también el mensaje de la sublime utilidad de la ciencia inútil los descubrimientos fundamentales surgen de las investigaciones guiadas por la curiosidad eso dijeron en el momento de comunicarles el premio y por eso es importante que una sociedad tenga clara estas ideas tenga clara de que parafraseando a Smith la riqueza de las naciones va a depender cada vez más de la riqueza de las nociones porque hay una clarísima correlación entre la riqueza y la ciencia el producto interior bruto se correlaciona muy bien con el número de publicaciones por cada millón de habitantes ahora bien correlación no es causalidad y la pregunta es estas sociedades son ricas porque invierten en ciencia o invierten en ciencia porque son ricas pues la respuesta la tenemos porque una investigación dirigida por varias luminarias que entre ellos Ken Arrow primer nobel de economía o Solov me parece investigaron el desarrollo económico de los Estados Unidos a lo largo de 100 años o más aquí tienen cómo ha cambiado el producto interior bruto por cápita de los Estados Unidos incluso la gran crisis del 29 aparece como una fluctuación en esta correlación o en esta curva exponencial y curva exponencial es el ciclo virtuoso curva exponencial quiere decir que el aumento depende de lo que hay eso es la curva exponencial delta n es proporcional a n y por lo tanto pueden analizar cómo realmente ha habido algo que es distinto a lo que los investigadores neoclásicos atribuían la riqueza al capital a la riqueza a la persona y lo que hay es la conclusión es que gran parte de esta riqueza es debida al menos más del 50% en algunos casos el 80 a la ciencia a la tecnología es lo que se llama solo o residuo el residuo no sé cómo se traduce el residuo de solo y por eso cuando yo antes hablaba que la ciencia es largo plazo continuidad de las políticas es imprescindible lo más importante en una política científica es continuidad en las políticas es mucho mejor comer poco todos los días que grandes festines acompañados de de ayunos prolongados y nosotros por ejemplo hemos pedido a los jóvenes que hagan un esfuerzo especial lo han hecho se han formado esa frase tópica de que tenemos la mejor generación de la historia lo malo es que es cierto absolutamente cierto entonces ahora no los podemos abandonar abandonar esta generación como se está haciendo ahora con los fondos de investigación públicos en España no solo es una injusticia social sino también un despilfarro económico ahora bien si esto es así si el crecimiento ha sido exponencial ¿por qué no abandono por qué no recomiendo al rector que abandone todas sus acciones y las venda e invierta en investigación básica? por varias razones una es cautela pero otro por algo muy importante incluso en la economía neoclásica es la propiabilidad los resultados de una investigación habitualmente en ciencia básica pertenecen a todos es lo que se llama la tragedia del comunal si ustedes tienen un campo donde pueden pastar libremente todas las ovejas y nadie cuida el campo al final ni hierba ni ovejas entonces es lo que está pasando con el cambio climático si yo no reduzco las emisiones porque me conviene económicamente pero confío en que el otro lo haga pues es una entonces el problema de la propia habilidad es que la ciencia básica es de todos como debe ser y por lo tanto no puede dejarse al albur de los intereses solo económicos entonces todo lo entienden muy bien los norteamericanos fíjense lo que le decían al presidente en el año 2012 que una doble misión qué bonito esto proteger y desarrollar la investigación básica hacer también que se traslade aplicaciones por supuesto pero de forma que permanezca geográficamente arraigado por eso yo añado apoyar institucionalmente a nuestras universidades es el camino apoyar ¿por qué? porque un laboratorio de una empresa Hitachi puede ser desmantelado y trasladado inmediatamente de Luxemburgo a Irlanda por cuestiones de impuestos pero las grandes instituciones del mundo que son las grandes universidades los grandes centros de pensamiento no se exportan la universidad de Cambridge no se exporta está arraigado porque ese arraigamiento es una creación de una cultura de relaciones de amistades de contactos una cultura que hace que florezca el pensamiento la libertad y la innovación por eso yo una de las cosas que defenderé el lunes con escaso éxito bueno todo el mundo me aplaudirá pero nadie me hará caso es el que es muy importante que haya centros de excelencia arraigados social y geográficamente y es muy importante que se busque polos de excelencia singulares que me imagino que se está haciendo en Canarias si no debería hacerse porque tiene que haber una uniformidad frente a la uniformidad que es estéril tiene que haber una flexibilidad y heterogeneidad de las instituciones y hay que buscar polos de excelencia enraizados geográficamente y que duda que Las Palmas sería un sitio muy atractivo los americanos ven bien esto es lo que decían los empresarios norteamericanos al Congreso norteamericano aquí los empresarios en el País Vasco nos dicen que tenemos que investigar en lo que da dinero que es rentable y producir gente que sea directamente empleable para ellos pero claro si hace eso una universidad en cuanto cambie aquello en lo que tiene que ser empleable ya deja de ser útil una universidad que solo se concentra en la empleabilidad inmediata no está bien enfocada los americanos lo entienden muy bien léanlo porque así aprovecho qué bonita frase estos son los grandes ejecutivos norteamericanos como el presidente de IBM el presidente de General Electric Dupont dirigiéndose al Congreso norteamericano hace más de 20 años y ahora voy a empezar el final de mi charla es un momento delicado para un orador cuando se calienta está a gusto ve que la gente le sigue con atención que todavía nos ha desviado en las fantasías etc pero es peligrosísimo que el deseo del orador por continuar vaya en proporción inversa del de la audiencia porque continúe pero no quiero terminar sin señalar tres aspectos esenciales de la investigación básica y del doctorado primero es la formación de personal la mejor contribución de una universidad a una sociedad no es los resultados científicos que produce sino es las personas que forma que son personas que luego son fuente de innovación para el sentido tejido productivo vivero de ideas los jóvenes son a la innovación lo que los mosquitos a la malaria la expanden y además hay un aspecto social que una sociedad que se preocupe de lo que ocurre en las fronteras del conocimiento crea por el mero hecho de hacerlo un nivel de excelencia en el tratamiento de los problemas que afecta por osmosis a las demás actividades solo por eso se debería proteger a la investigación básica y a las universidades porque vivimos en tiempos exponenciales el conocimiento está disparándose exponencialmente fíjese ustedes en el año 1993 costó tres mil millones de dólares y el codificar el genoma humano que son más o menos tres mil millones de bases hoy cuando dices la transparencia que igual sería hace algunos años se hacía una semana y hoy se hace en menos de un día el telescopio de Arizona tardó diez años en codificar unos millones de datos diez años hoy el que hay en Chile lo hace en una noche o sea hay un crecimiento exponencial por eso la ciencia está no en el final como se dice hay gente que cree que la ciencia está en el final porque claro si uno mira el bosón de Higgs cinco mil millones de dólares hace falta cada vez más dinero y más gente para producir cada vez menos cosas pero eso es no entender lo que he dicho al principio la complejidad que hoy la ciencia está en la emergencia de propiedades nuevas está en la química está en la biología la emergencia de propiedades nuevas que son consistentes con los constituyentes pero no deducibles de los constituyentes hoy ese reduccionismo ontológico que lo importante solo son las partículas elementales están superados hoy la interacción es lo que aporta propiedades nuevas nuestra mente claro que son átomos interaccionando pero nadie entendería nuestra mente mirando solo a los átomos como nadie entendería la turbulencia o una tormenta mirando como caen las gotas de agua y por eso la ciencia estamos al comienzo es como es como creo que es una ley similar a la ley de la conservación de la energía la ley de conservación de la ignorancia la ciencia avanza contestando a preguntas pero creando al hacerlo nuevas preguntas y es curioso que el resultado más potente del avance del conocimiento sea aumentar todavía más la ignorancia porque cada pregunta contestada permite refinar la siguiente y crear nuevas preguntas es como lo de los payasos antes en el circo cuando la luz que iluminaba a un payaso era pequeña el misterio era pequeño también pero cuando aumentas la luz aumenta el misterio los poetas lo saben muy bien la ciencia avanza creando orden en el caos y creando nuevo caos en el proceso lo dice Neruda lo cierto es que una exacta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden Faraday uno de mis héroes el gran Faraday lo decía bellamente hace más de 100 años la gran belleza de nuestra ciencia es que su avance lejos de agotar el campo de investigación en algún grado yo diría en grado infinito abre las puertas a un conocimiento más vanso y diverso desbordante de hermosura y utilidad esto es una de mis héroes porque además se negó a investigar en armas químicas para la guerra de Crimea cuando negarse en aquellos momentos no tenía un coste nulo esto es lo que he querido transmitirles estoy acercando todavía tengo 5 minutos yo respeto mucho el tiempo es que la ciencia no es un conjunto esto lo he repetido varias veces congelado de dogmas sino que es económica antecesiva culturalmente importante y además es estéticamente hermosa hay una belleza intrínseca de la ciencia una belleza de la que no puedo dirigirme ahora no puedo concentrarme pero una belleza intrínseca no es la belleza de las grandes imágenes es la belleza intrínseca autosuficiente de la que ha hablado Poincaré qué es lo que hace que una teoría física sea bella qué es lo que hace que la relatividad general sea bella cuando unifica materia y energía la materia le dice al espacio cómo curvarse el espacio le dice a la materia cómo moverse qué es lo que hace que las ecuaciones de Maxwell sean bellas por qué cómo no va a ser bella la estructura doble hélice del ADN que encierra la forma que una generación transmite las características a la siguiente secreto de la vida cómo no va a ser bella la idea de simetría esa búsqueda de la simetría que está detrás del modelo estándar la búsqueda de estética concuerda con el experimento y hoy las simetrías que incidentalmente a través del teorema descubierto de una mujer Emily Nover está en toda la física contemporánea y en el modelo estándar que es uno de los grandes logros del pensamiento universal pues esto nos lleva a la frase de John Cates beauty is truth and truth is beauty esto es lo que sé y esto es lo que hay que saber hay que tener cuidado con estas cosas porque a Heisenberg la teoría de Schrodinger le parecía un bodrio a Schrodinger la teoría de Heisenberg le parecía un bodrio estético y luego se descubrió que son idénticas o sea que cautelan esto cautela pero esto daría para otra charla pero no quería acabar sin hacer una reflexión sobre este carácter estético de la ciencia definitiva la ciencia no es todo porque muchas veces dijo Lein en Tralgo las ciencias sin ciencias blandas las ciencias duras no son humanamente suficientes y la ciencia no puede decir a la persona todo sobre el deber ser puede decir casi todo sobre el ser pero el deber ser pertenece a otro ámbito pero lo que está claro que con todo lo que estamos viendo con todas las burradas que se están haciendo no hay futuro para la humanidad sin ciencia y sin tecnología los los las grandes desafíos de la humanidad como pueden ser el agua es un desafío tremendo ¿no? el cambio climático la comida el equilibrio con el entorno natural las grandes desigualdades incidentalmente reduciéndose mucho pero todavía escandalosamente grandes o el crecimiento de la intolerancia y el fundamentalismo no tendrán solución con menos ciencia sino con más ciencia y más educación y ahí la esta frase de Bacon no debíamos olvidarla que el el tiempo es el gran innovador o innovamos o nos arrastrará entonces es la frase que está escrita en el en el coro de Elliot para indicar que no todo es conocimiento ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? antes ausencia de información es ausencia de conocimiento hoy el exceso de información es ausencia de conocimiento pero sí que es verdad que es eso de saber que los doctorados tenéis y por eso hacéis el doctorado y por eso queréis contribuir vuestra pequeña cosa está en la clave del desarrollo de la humanidad y el mensaje de hoy de otra forma podría ser que siendo muy importante el conocimiento de lo útil todavía es mucho más importante ser conscientes y actuar en consecuencia que lo que realmente útil es el conocer expresar expresión que está en la tumba del gran Hilbert en Göttingen tenemos que mejorar yo tengo que mejorar la velocidad así me da en la tumba de Hilbert el gran Hilbert en Göttingen uno de los pocos que entendió al principio la relatividad general de Einstein el gran matemático Hilbert él pidió que se escribiese este deseo de conocer que es debemos saber sabremos verdad que con cautelas porque luego viene el teorema de Gödel que rompe este sueño hilbertiano pero eso es otro tema y ahora les doy las gracias por su atención en una hora despidiéndome con una playa casi tan bonita como la de Canarias muchas gracias por su atención me tengo que ir se queda el vicerector y encantado muchas gracias venga a menudo espero bueno pues yo le doy las gracias y le doy las gracias tenemos unos minutos para preguntas si alguien tiene alguna pregunta algún comentario la conferencia estupenda magnífica me gustó muchísimo esto mire mi hermano que era químico que trabajó en West Virginia en la Union Carbide murió el 15 de marzo pasado él y yo íbamos mucho por las canteras y hablábamos mucho sobre ciencia y tecnología pero sobre todo ciencia y una pregunta que él se hacía con mucha frecuencia era ¿y dónde está Dios en todo esto? y entonces leíamos mucho y él sobre todo leía mucho a Richard Docky y una de las cosas que él pensaba es cuando uno muera probablemente pasa uno a formar parte de la conciencia universal existe esa conciencia universal hay algo por el estilo o todo se va a la tumba otra cosa que yo pensaba mucho la vida pienso que viene del exterior la vida viene de otras galaxias de las estrellas y viene en forma de eso de aminoácidos o lo que sea como yo he visto que su conferencia es un poquito filosófica o metafísica un poquito filosófica me gustaría que contestase alguna de estas preguntas en primer lugar las preguntas me parecen muy buenas y muy elegantemente expresadas el tema de la trascendencia el tema de Dios es un tema que todo el mundo que es muy importante para el que se lo pregunta otros no han sido entrenados en esas preguntas no es una pregunta tan natural por ejemplo nosotros tenemos una educación religiosa y nos parece que es natural preguntarnos por la trascendencia pero yo colaboro muchísimo con físicos rusos que no han tenido esa educación y les parece esa pregunta lo mismo que a mí me puede parecer la teoría de las de las relaciones de los dioses aztecas por ejemplo entonces la pregunta sobre la ciencia no puede contestar a la pregunta del origen siempre habrá un resquicio lo que sí es cierto es que la ciencia va limitando posiciones de la religión es decir en los temas en que la religión en que hay respuesta científica en los temas en los que hay respuesta científica la ciencia tiene la última palabra alguien puede pensar por ejemplo el creacionismo alguien puede pensar que estamos aquí cinco mil años sabemos que no alguien puede pensar que la forma de transmitir la información genética es un soplo divino sabemos que no ahora hay otras otras cosas en las cuales siempre quedará lugar para la trascendencia hay muchos científicos eminentes Jocelyn Bell y el propio Towns el que descubrió las que son religiosos otros científicos como Dawkins no del mismo nivel que estos o el propio Hawking ese sí pues no entonces eso es una cosa que no tiene respuesta científica el tema por un lado me parece a mí luego volveré sobre este tema luego si la vida viene o no de otras galaxias pues tampoco hay gente que cree que sí el propio Hoyle y todos estos que el propio Crick dice que las condiciones que se tienen que dar para que exista la vida son tan espectaculares que realmente es un milagro que haya vida aquí entonces ya que hubiesen dos sitios igual sería todavía más milagro ahora la inmensidad del universo nos ha singularizado a nosotros en principio antrópico nos diría nos diría que sí pero es en las distancias cuando se habla de que en el futuro o salimos de aquí o moriremos o tendremos que emigrar de la tierra hay que entender los números la velocidad de la luz es un límite superior para la transmisión de la información y para algo que tenga masa entonces la estrella más cercana a nosotros me parece que es Alfa Centauri Alfa Centauri está a cuatro años luz pero claro nuestras naves nuestras naves o la materia que no está viajando a la velocidad de la luz entonces el Pioneer que ha sido lanzado por ahí viaja a unos 17 kilómetros por segundo que es mucho que es casi 6.000 kilómetros por hora entonces esto tardaría 50 años en llegar a Alfa Centauri que es inhabitable quiero decir que nosotros estamos bastante solos aquí lo cual no es incompatible con lo que dice usted como hipótesis pero yo ahí no tengo pruebas volviendo al tema de Dios hay grandes científicos como Planck que dice que ciencia y religión son como las paralelas son caminos diferentes no hay una contradicción entre la música y la agricultura no tiene por qué haber una contradicción sobre todo si una no se mete en el terreno de la otra entonces mientras la religión no invada ámbitos en los que la ciencia puede decir algo pues yo creo que no habrá conflicto si lo hace habrá conflicto y en el pasado lo hemos visto Galileo es un ejemplo vete a saber lo que pasa ahora en su momento todos los temas relacionados con la sexualidad etc yo ahí soy respetuoso porque yo no soy religioso pero si alguien me dice que es religioso lo último que se me ocurre es intentar convencerle de que no si alguien es feliz con sus ideas por qué no y además igual tiene razón quién sabe improbable me parece a mí pero esta es mi posición personal para no evitar la respuesta ha comentado el profesor Pedro Echenique varias veces que tenía una opinión que dar sobre el doctorado estamos frente a doctorandos directores me gustaría saber esa opinión y en fin yo creo que las grandes universidades del mundo por lo que se distinguen es por sus programas de posgrado son productoras de líderes en el campo político en el campo industrial en el campo económico y son lo que distingue la marca del diseño y lo que se caracterizan es por el trato exquisito a la gente que hace el doctorado a los jóvenes en el sentido de que los jóvenes no son mano de obra barata para el director eso puede ser ayudantes de laboratorio sino personas con un proyecto humano en sí mismo y lo más importante y que hay que cuidar y lo más importante de un programa de doctorado no es aunque lo es mucho las contribuciones concretas que puede aportar cada uno en su tesis doctoral por lo del eslabón de la cadena porque contribuyen al acervo colectivo intelectual de la humanidad pero todavía más importante es la serie de habilidades la mente que desarrollan hacer un doctorado porque un estudiante de doctorado que hace un buen doctorado es una persona que sabe que puede equivocarse sabe argumentar racionalmente sabe organizarse para llevar adelante un proyecto sabe cambiar de opinión cosa que no es y reconocer sus errores cosas que por ejemplo están viendo con el escándalo que hay ahora con algunos grados y algunas cosas en política que aquí nadie cambia de opinión nadie pide perdón un estudiante de doctorado sabe que puede equivocarse porque acertar significa acertar muchas veces en las opciones y para equivocarse en el camino basta equivocarse una vez en definitiva son gente que sabe la importancia a largo plazo la importancia de conocimiento o por decir una palabra un buen doctorado lo que produce es gente flexible capaz de pensar críticamente y con visión estratégica del futuro que son los que van a ser más importantes en la economía del futuro que será del conocimiento o no será porque el conocimiento no hay duda de que es la materia prima del futuro desarrollo económico o menos de los países desarrollados el conocimiento no es como el jabón que cuanto más se usa menos queda el conocimiento es algo que como el idioma aumenta con su uso y esa es la gente que va a ser decisiva en la economía del conocimiento y en la innovación en las empresas porque como he dicho antes la gente estos jóvenes son a la innovación un vivero de ideas y son lo que los mosquitos a la malaria esa es mi idea del doctorado yo creo que hacen muy bien no se desanimen diviértanse mucho no estudien todo el rato tengo otra charla que suelo dar el año que viene consejos a un joven científico ahí son más específicas en esa experiencia y en esa visión que tiene en ese fundamento empírico de la experiencia en la dirección de tesis doctoral y mi pregunta es ¿cuál es la labor de un director de tesis? ¿es tratar de sacar el máximo de ese doctorando? sin duda ¿o es la de hacer clones como muchos pretenden hacer? esa es muy buena frase esta descripción que yo he hecho del doctorado es lo opuesto a producir clones de uno mismo porque hay una frase preciosa de un pensador cristiano que se pensaba mucho sobre un gran clásico y ciertamente casi todas las ideas que nos preguntamos sobre Dios y tal todas las ideas que nos creemos originales uno va a leer los clásicos y pum ahí las tiene este se llama Gustave Tibón y tiene un libro en francés Nuestra mirada ciega ante la luz y ahí dice prefiero que me superen aunque se limiten a seguirme la verdadera influencia no consiste en moldear el espíritu del otro como usted lo ha hecho muy bien a nuestra imagen y semejanza sino en despertar el artista que todo el mundo lleva dentro para que es culpa su obra aunque sea contraria a nuestros deseos yo creo que hay que orientarles pero ahora como hay una tendencia tremenda indicadores a producción a no sé qué y te miden y para te dar dinero pues hay una tendencia a incluso sustituir partes de la formación escribiéndoles por ejemplo los artículos porque si no llegamos tarde eso es un error profundo no hay mejor enseñanza si alguien aunque solo sepa salga sabiendo escribir bien y transmitir correctamente las ideas porque la ciencia de comunicación ya ha hecho un gran doctorado y si le cuesta un año escribir el artículo pues el mundo puede esperar un año nunca hay que escribirles el doctorado los artículos a los investigadores y tienen que tener espacios de sosiego porque la ciencia es tiempo para pensar tiempo para leer tiempo de sosiego tiempo para disfrutar y también y también y muy importante libertad de equivocarse hay que darles libertad de equivocarse porque a veces cuando nos creemos que se equivocan ellos estamos equivocados nosotros y otras no libertad freedom to fail y tratarles como personas nunca clones eso sería eso es la degeneración hay que estar disponibles pero no y yo sí que creo lo que ha dicho que lo he dicho antes en la charla lo que me costaba tanto pasar de transparencia a transparencia me rompe el ritmo esto es para que te den un presupuesto yo creo que tu tu conocimiento de computación es infinitamente superior al medio material que tienes entonces yo creo que no hay grandes diferencias de inteligencia entre personas y que la gente toda persona si se le encuentra la forma de desarrollarse da mucho más de lo que uno podría creer esa ha sido mi experiencia en casi todo siempre con una premisa que es la honradez intelectual la honradez humana yo tenía otra consulta opinión quería escuchar su opinión usted comentó y me gustó mucho cuando dice que la ética no ha crecido tanto como como los avances tecnológicos sino que no ha crecido equitativamente y luego pues nos comenta también que sin embargo que la burocracia sí que ha crecido enormemente entonces en sus 27 tesis dirigidas mi pregunta es ¿cómo mantener o cómo hacer que la ética pues crezca o si existe alguna relación ética burocracia una correlación no lo sé lo desconozco pero yo creo no sé la ética esa reflexión primera mía ha sido sobre el mundo porque pero ha sido una reflexión porque estoy hay una cosa que a mí me irrita un poco cuando oigo decir que sí sí la ciencia ha avanzado y tal pero estamos ahora mucho peor el sufrimiento es mayor las desigualdades son mayores cualitativamente estamos peor para los medios que tenemos yo creo que eso es profundamente falso y que viene de una filosofía pesimista en que o populista pesimista por la izquierda y populista por la derecha no Trump negando el cambio climático o hay un cierta identificación de altura ética con visión pesimista si alguien es pesimista parece que es más ético porque los tontos optimistas pues nos dejamos engañar por la estructura neoliberal etc yo creo que estamos mucho mejor pero lo que he hecho no equivalente porque pero si nos fijamos por ejemplo en hace 200 años el 90% de la población estaba en pobreza hace 200 hoy el 10% el año 1980 había 1700 millones de personas 1900 en pobreza extrema con 4500 millones de habitantes hoy 700 millones con 7500 millones el cambio ha ido mejor lo que he dicho de la viruela las desigualdades los suicidios hay un libro muy optimista en ese sentido que yo les recomiendo que lean Enlightenment Now de Steven Pinker de la Universidad de Harvard se ha publicado el mes pasado entonces ahí tienen 81 gráficas como ha evolucionado la humanidad dicho esto ya 700 son tremendos millones en pobreza con los medios que tenemos son tremendos yo ayudo a médicos mundi y me contaban en África por ejemplo muchísima gente está quedándose ciega por una falta de una operación de cataratas que técnicamente es posible porque alguien puede discutir bueno estos virus tremendos y en ese sentido he hecho la reflexión con cautela iba más dirigida al optimismo que al pesimismo pero yo creo que el triunfo de la ciencia y la tecnología no ha ido acompañado por un triunfo ético equivalente ahora volviendo al tema concreto puede que haya desigualdades que ahora estén cambiando por ejemplo yo creo en los países ricos la desigualdad está aumentando internamente y se está rompiendo la sociedad a mí me parece si yo tuviese que decir cuál es el problema que más me preocupa a mí de España el tratamiento a los jóvenes con estos sueldos pequeños que se va a volver en contra nuestra y que estamos aniquilando a una generación en mi opinión ese sería para mí el tipo o sea que hay problemas reales también la ciencia y la tecnología ha producido problemas un problema real que tenemos es el arsenal nuclear eso sí que es una falta de ética hoy tenemos la falta de ética suprema que es habernos provisto de la posibilidad de práctica autodestrucción de nuestro entorno las armas nucleares ¿cuántas armas nucleares creen que cree usted que hay en el mundo? de un número todas superiores a Hiroshima más o menos tú que estás mirando con muchas un número no a mí tampoco me gusta que cuando estoy en la audiencia me pregunten yo suelo decir a la gente oiga usted hable y déjeme a mí tranquilo o sea que perdón pues unas 10.000 o 11.000 casi todas Estados Unidos y Rusia 300 Francia 135 Pakistán 135 la India 260 Inglaterra 80 Israel que no es poco unas pocas este de Corea del Norte etc. o sea que pero ¿sabe cuántas han destruido desde 1986? 53.000 o sea que las dos versiones luego un problema real que nosotros tenemos y que eso es de cierto modo yo creo pero hay discusiones yo creo es el cambio climático y ahí tenemos problemas serios y eso también es falta de ética porque es falta de ética con el futuro estamos hace falta una ética y solidaridad con el futuro que no lo estamos haciendo ahora volviendo a la parte concreta de la burocracia la regla de oro de la burocracia es más burocracia es el de Golden Rule en física se llama de Fermi Golden Rule pues de Chenique Golden Rule es la más burocracia ahora eso es antiético no sé eso ya pero da trabajo a mucha gente y otra regla de oro que yo defenderé en Salamanca y tampoco me harán ni caso es que no hay que confundir actividad con logro porque ahora todo el mundo está muy ocupado informes 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 entonces eso es anético pues no sé no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo sí aplausos 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 Gracias.